Los de afuera no son de palo. Y la tienen que revisar también por las dudas, ¿no? Pero digo, la verdad que un centro del pibe Rossi, capaz que te dé que gritar gol todavía, esperá un poquito. Un centro del pibe Rossi, ¿no? Y la bajó con el pecho de los brasileños, ¿viste? Como cuando jugás al fútbol playa, así de pecho hizo el gol. Para mí, para mí, a simple vista no pasaba nada. Pero bueno, ahora revisión bar y capaz que te dé que gritar gol, ¿eh? Es que pensé que le iba a pegar al arco a Bentancur. Se la bajó de pecho a su compañero, que fue el que terminaba rematándolo. Lo que pasa es que no lo viste porque tenés la barrera enfrente. Sí, 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 por eso mismo. Tengo la barrera acá humana, pero lo que vi es que no hubo mano. Eso es lo que vi yo. Capaz que puede ser levantada así. Yo vi que el línea levantó la bandera y más le vale que haya sido offside al línea. Más le vale. No, vas a tener que gritar gol. Te digo que vas a tener que gritar gol, ¿eh? Es lo que no entiendo de los offside. ¿Por qué a veces los cobran rápido y a veces no? Y es la categoría del árbitro también, ¿no? El nivel del árbitro. Mirá cómo está la gente como loca. Porque si seguimos un criterio, debió haber dejado seguir que sea gol y que después se revise. Claro. ¿No? Exactamente. Pero se apuró. El tipo tenía incontinencia urbinaria. Bueno, estamos todos esperando aquí en el Estadio Parque Sarantí. Bueno, capaz que te grita el gol, ¿eh? Te aviso por las dudas. Ya lo hemos vivido esto. Y tenés que relatar toda la jugada de nuevo, ¿eh? Te aviso por las dudas, ¿eh? Si llegas al gol tenés que relatar toda la jugada de nuevo, ¿eh? Te aviso como si fuera... ¡Ay, Dios mío! Se empieza a impacientar la gente. Cae la silbatina para Leodán González. ¿Qué hace la señal? Como que esperen. Pero, Leodán, cobraste el offside. Ya está. Dice que es muy fina la jugada. Están trazando las líneas. ¿Sí? En el momento están trazando las líneas. Una tirita de asado están haciendo ya atrás en el bar también, ¿viste? Están poniendo unos choripanes para que den vuelta y vuelta. Una picadita. No sean malos. Esto no es fútbol, papá. Offside. Menos mal que conoce. A ver, a ver, a ver. No, no, dice que todavía no. Que todavía no. Otra jugada más, ¿eh? Hay que esperar otra jugada más. Hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. A ver, a ver, a ver. Bar. Va a ir al bar. Gol. 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 Peñarol. 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 Se pone en ventaja, pero qué espera. Pero qué larga espera para que al fin se ponga en ventaja Peñarol. Ahora pasa a ganar el equipo carbonero Peñarol. Peñarol 1. Al vio en cero. Bueno, amigas y amigos, el VAR acaba de dictaminar que sí fue gol. Lo que habíamos visto en primera instancia, que no pasaba naranja, que se había presudado en línea. Gol lícito de Peñarol. Gol lícito de Peñarol, que era lo que habíamos visto en primera instancia todos. Peñarol 1. Al vio en cero. Bueno, nos ponen los comentarios, a ver, varios comentarios diciendo no era offside. Y vuelvo a repetir, en qué se basan para apurarse o no a cobrar los onzas de los líneas. Toma carrera número 28, Neris, en el arco, Kevin Dawson. Casi 17 minutos tenemos de la segunda parte la chance para Albion de empatar el partido. Quienes Aroldi, toma carrera, Neris, remata el arco. Gol, 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 de Ario. Llegó el empate nomás, por intermedio del penal, Neris. Dice que ahora el partido está igualado, pero con goles. Peñarol 1, Alvier 1. Y se paró como para cruzarla, pero la colocó. Qué clase para definir, Neris, que mete el empate. Un empate que en el primer tiempo hubiésemos dicho que era justo. Y bueno, en el segundo tiempo, cuando Peñarol era más, Albion logra el empate. Sale desde el fondo ahora Peñarol, que tiene que apurar, si quiere algo más. El lanzamiento largo era del cachil a Arias. Arriba saca la pelota izquierda, viene a complementar Ancheta. Lo traba por ahí Cepedini, ganó la pelota nomás. Ahora mete el pase, viene la pelota para Alonso, llega hasta el fondo, mete el centro. Rastrero saca la pelota, Goyen y rebota en el tiempo. ¡El remate! ¡El peño de Peñarol! ¡La Quintana llegó a rematar esa pelota que no la terminaban de sacar, rebotó. Y él llegó ahí, el Nacho, el devolvo, la Quintana para empujar esa pelota. Peñarol se vuelve a poner en ventaja, Peñarol 2, Arbio 1. Y el Diablo, la Quintana metió la cola, pero más que la cola metió un golazo. Impresionante cómo se metió el shot violento de la Quintana. Se metió Alonso, dibrió, rebotó la pelota. Y cuando le dejaron un cachito, la mandó a guardar. La Quintana, Peñarol 2, Arbio 1. Ahí por ese sector el jugador Pizorno lo va a encarar, encar a Alonso. Mete el centro, el rastreo para Sarabia. ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! El remate de Sarabia, pero todo, todo el mérito fue para Alonso por pelearla, por ir hasta el fondo, por meter el centro rastrero ante la marca de los hombres de Alveor. Llegó para definir Sarabia, Peñarol amplía la ventaja, Peñarol 3, Alveor 1. Y de la cantera llegan noticias, el jugador de Alonso, que desde que entró ha jugado maravillosamente bien. Alonso, un revulsivo importante, la pelió, la cuerpeó, la llevó. Y de atrás, el cachitazo, lo dio el cachete Sarabia. Peñarol 3, Alveor 1. Los de afuera, no son de palo.